Señor, el Señor es el rey con Hoy el pobre enamorado, enamorada Con la muerte del corazón Nacemos con la alegría, la alegría En el canto se verá En el justo se maría, en la alegría En el justo se maría, en la alegría Na alegría, la alegría Música ¡Gracias!